Mis hijos, mis hijos Dice la publicita que por qué me pongo ropa así Yo digo que yo me pongo ropa así para dormir porque ando bien cómoda No me queda nada apretado Si no, no me pasa la sangre Si pues Y vos te ahora camuflajeas con la pared ¿Por qué? Ah, el color Bueno pues amigos, así es como estoy viviendo la Carmen, miren Ese es el cuarto de la Carmen Ese es el cuarto de la Carmen, va ¿Y se viene para acá la función? ¿Sí fue? Vengase para aquí, vengase Eso, lo que pasa es que aquí pega mala claridad Ajá Vengase, vengase con ánimo ¿Cuál es tu consejo? Vamos a escuchar primero a la Mercy No puedo opinar todavía porque no se ha dicho la situación en la que La situación económica No, la situación de hoy Amorosa En la que estamos viviendo ahorita Estamos viviendo ahorita Sí, porque está ella ahí ¿Y vos también? Y yo también ¿Decepcionada del amor? ¿Cómo no se decepciona por los hombres? No es decepción del amor Entonces Sino que de la vida Ay, no En la vida de uno suceden muchas cosas Pero llora Pulquita, aquí te comprendemos Sí, la vida a veces es muy cruel con una a su corta edad Y la vida le ha enseñado Miren, a la Glendy Dieciséis años Dieciséis años la Glendy Corta edad Corta edad la Glendy Y vos ya estás veterana Yo me siento una niña Y si yo me siento así, soy una niña Yo quiero mandar un saludo muy especial Ajá Para Brenda Núñez Me dejó este comentario, lo voy a leer Dice Mercy No, todavía no te cases a los veintiuno Espera a mi hijo que él tiene diecinueve años Pero va a estudiar Fisioterapeuta Y esa carrera lleva cuatro años Lo tienes que esperar Sabes que me gusta es paranoia Mi hijo Se llama Rudy Oscar Rodolfo En inglés es Rudy Saludito desde Erimburgo Entonces saluditos Y saludos a su hijo Futura suegra Ay no Ay a mi si mira este video Mandale un beso a Rudy Se llama Alex Ellos son Ya no me dijo nada a mi Entonces voy por otro camino Lo que pasa es que son así como Amores platónicos Ajá Bueno Entonces nos devolvemos aquí Saludos a Julio Rosario Y el tema central es Amigos de que hoy estamos Estamos mal en el amor Estamos mal en el amor Este Como es el dicho de nosotros Dice Alfonso Le va mal en el amor Las gallinas se le mueren No le alcanza el dinero No le alcanza el dinero Ahí está Ahí está Pues sí entonces ¿Qué pasó Glendy? Le ayudamos a llorar No le quede ¿Qué pasó Carmen? Eso como la señora No sé si será bien Que yo lo diga O que le diga la Glendy Que lo diga la Glendy Es que la Glendy La dejaron sola Mucha la abandonaron La dejaron sola Yo soy una soltera Yo soy una soltera ya Soltera con un hijo Soltera con un hijo ya ¿Por qué? Cuéntenos No lo que pasa es que Yo no sé de eso Porque date cuenta Temprano Salió el José Ajá Ya no vino Pero pelearon Lo que pasa es que Se discutió un poco conmigo Mira por qué fue Solo fue por la comida Y mira como son los hombres Hablaran ¿Y por qué por la comida Glendy? No le hiciste comida Lo que pasa es que yo lo hice Pero no le gustó Ah no le gustó la comida Siempre lo hace así conmigo A la madre Qué mala onda va No sé qué voy a hacer ¿Por qué Glendy? Por mi bebé Me preocupo ¿Por qué te preocupas Por tu bebé? Por tu bebé ¿Qué es lo que te preocupa? Sí sinceramente Digamos que ahorita José te dejó La dejó Sí o no Carmen Va Entonces Y de hecho Hasta yo le hablé Mero fuerte Desde hoy en la mañana Porque aquí Estabas de huevón Y no se iba Y estábamos que Íbamos a fundir El piso de la casa De ustedes Yo le digo Gracias a Dios Nos están ayudando Le digo Pero Él no entiende Ahora mira No se preocupa Por su hijo No Te dejó sola Te dejó sola De la mañana Imagínate Porque no hayas regresadas Como que O sea que cuando venimos Al mediodía Ya no estaba De hecho decían De que ya Ya se quería ir No sé qué día ¿Va Carmen? Hace una semana Que se quería ir Ya Todavía no Todavía ya Yo ese día salí Y cuando entré Estaba él Montado en su bicicleta Y ella estaba Sí porque se iba a ir Y le dije yo Mira Le dije Ya no quiere vivir con vos Más que todo De Avellano Yo no te preocupes Hombre Mira que gracias a Dios En ese el apoyo De muchas personas Que te aprecian Y se ha visto reflejado En la casa Que ya prácticamente Ya está el piso Está el repello Y la casa terminada Y gracias a Dios Ahí vas a vivir Con tu bebé Si José no regresa ¿Verdad? Porque ahorita No sabemos los pensamientos Yo sé que muchas De llamar La van a ayudar La van a ayudar Yo le llamo a tu mamá Para saber si llegó allá Pero no me conté No te contestan No te contestan vos Ningún cualquier Y que solo porque No le gustó la comida Bueno que ella se quería ir Me imagino Porque la comida Es una excusa No es por nada Porque como ella Ella platica conmigo Ajá Ella lo que dice Que ya está cansado ¿De qué está cansado José? De Sí porque Yo me doy cuenta Porque ella ya dejó Dos mujeres ya Dos mujeres ¿Vos o la tercera? Y me dice que por su celo Y él así me dice Por mi celo No creo Le digo Él se enoja conmigo Y a ley me tengo que enojar Pero y celos ¿Por qué aquí? Aquí no sé Él se enoja Porque él me dice un montón Y le digo yo Es que usted mismo Lo está haciendo ¿Por qué me está diciendo? Yo no estoy haciendo nada Es porque usted mismo Lo está haciendo Le digo no Y él ya luego Y él ya luego dice Que son celos No sé no Pero como le digo yo Yo me doy cuenta Le digo yo Por tal vez por eso No dejo la mujer Y lo mismo estás haciendo conmigo Le digo yo Pero disculpáis la palabra Pero vos lo has seguido Hasta en la desgracia Vos Mira en donde andabas Andaba refundida Con tu hijo Pariendo allá Y nosotros Como dicen uno Yo soy una buena mujer Estás ando persiguiendo Pero ellos no No pues Pero no te mueves Hombre Mira pues De todos modos Y si el José se fue Que se vaya Se tomó Y ya se fue a vos Y pues no te preocupes Mira yo De alguna manera Te voy a apoyar aquí en el canal Aparte de las grandes ayudas Que te han ayudado Aquí los suscriptores Yo sé que yo no te puedo llevar De esa manera tan grande Pero este En algo te vamos a ayudar aquí Vos no te mueves No sé porque yo A mi no me va a acostar Pero mi trabajo Esto está pequeño Todavía no creo que me va a dejar Yo por él me preocupo más Porque después pasará De aguantar A tu bebé No hombre Aquí no le va a hacer falta La comida a tu bebé Hombre No se murieron Los como dijo alguien Los motores Ya estaban Ya estaban Ya estaban grandes No te mueves Glendi Mira pues Si te preocupa tu hijo Por la comida O algo Si necesitas leche O cualquier cosa Para tu hijo Habla conmigo Ya no toma leche Ya no ya solo comí Y la chiche Ajá porque me di cuenta Porque su papá no ha venido Y él solo llorando Hasta Lo extraña vos Que ahorita durmiendo estaba Va de llorar Que ya lo reconoce Ajá Pero no te mueves Glendi Nosotros te apoyamos aquí Hombre Mira yo te voy a decir una cosa Gracias a Dios Este dinero Para terminar tu casa Hay Va Gracias a Dios Si vos te has dado cuenta De las grandes ayudas Que se han recibido Entonces vos Vos tenés todas las de ganar Aquí Hombre Vos no te mueves O no O no Mercy O que decimos Mercy Si Fíjate que Así como le decía Yo verdad Tiene el apoyo Muchas personas Que la aprecian Y no es que yo sea Chute Pero me imagino Que ya Han de haber traído Sus problemas Desde días atrás Y él ya con Cualquier cosita Que ella Le hacía Ajá Entonces él como que Remataba con eso Y no es el caso Porque nos hemos dado cuenta Que Glendi Ha sido una buena mujer Con él Y lo ha seguido Hasta Hasta Pochuta Después regresaron Otra vez allá A la soledad Después se vinieron Para acá Para Carmen Y ahorita para acá Y a pesar de Que con el bebé ¿Verdad? Entonces Pienso que José Si Saber qué pensará él Y saber qué fue lo que Le llevó a tomar Esa decisión Pero Glendi Me siente triste Pero como le decimos Nosotros Que no es así Es que lo que le preocupa Es su hijo También va Y como ella dice Soy menor de edad No me dan trabajo Ya como me Pero eso no es problema Si Aquí te buscamos trabajo Muchas mujeres Han salido adelante Si Y no solo con uno Sino que está con muchos hijos Si Si Han sabido salir adelante Que se quedó con ocho hijos De su parte Que usted se va a enfocar En su hijo Y va a ver Que va a salir adelante Así es Entonces Pues amigos Les quería notificar Que prácticamente Este José Pues Abandonó Aquí A Glendi A Glendi Va La dejó Prácticamente Y Y pues Es lo más seguro Pues Porque Como Glendi Dice Que ella dejó Dos mujeres Anteriormente Y Y Ella Dice Que La vez Pasada Le dijo José Que cuando Él se fuera Dice Que ya no Va a volver Que mejor Tomara Su ropa Y en que se fue Mucha en la bicicleta En la bicicleta Pero es que José Es muy loco Hombre Es que lo tenía todo Si hombre Sinceramente No sabe pensar ¿Qué va a ser? Porque Él así Pero mira Pues Yo voy aguantándolo Porque él es así Yo no soy igual Como él Yo miro ahí Que él Cualquier Lago que sale Yo miro Que ya anda Tiendo ahí Pero yo No es por mi ser Si fuera Por eso Yo ya lo reclamo Ya Pero él así Le gusta andar Como dice Uno Le digo Ya estás Comido En la casa Como que Sin nada No sos de ese Pero No calles Igual Porque Mira Viera Que palabras Que me estaba Diciendo Ahí Que Solo Que me quedé De la tarde Y me dijo Que fuéramos Pero como estaba Tronando Ya no me fui ¿A dónde? Allá Limpiar El piso Allá Porque Me echaron El repello Y yo ya no me fui Hoy temprano Porque se quedó Las tardes Era un montón Ajá Me igual Pero si ahí El que tenía Que hacer el trabajo Es él No vos Vos Tal vez Un poquito Todavía que fuera Cocina Pero ahí es Trabajo de hombre Que él tenía Que hacer Es su responsabilidad No por eso Le hablé fuerte Yo también De hoy Porque sentado Estaba ahí Para él Lo estaba diciendo Fue que yo Con otro Me había quedado Viera Qué palabrotas Me estaba diciendo ¿Y con quién Te celas? No sé Porque yo solo me quedé Me dijo Viera Esas palabras Dios que me perdone Porque él así Me dijo Que yo me quedé Cogiendo Con otra Así Me dijo Es que mentalidad De José Cuando Como dijo Alguien Los celos Hacen de lo peor A un hombre O a una mujer ¿Verdad? Cuando Él dice Que yo soy Una celosa Sí Esto me molesta Un poco Pero no tanto Pero como dicen Él Me dice eso A ley Me tengo que enojar Yo Porque menos Que no quede Bueno pues Qué lamentable Suceso Aquí mucha Y también Queremos aclarar Eso ¿Verdad? Que el motivo En los proyectos En las compras De los terrenos Se les ha dejado A las mujeres Si vemos En este caso Si se le hubiera dejado A un hombre De él Fácilmente Le puede decir Mira Como decimos Aquí le dan una patada En el trasero Y la manda a volar Y ella con su bebé ¿Qué va a hacer de ella? Y por esa razón Hemos pensado En las mujeres Porque ellas son Las mamás Y tienen los niños También Exacto Pero ahora le digo Ella que no se preocupe Porque ella tiene mucho Si mira Mira Glendi El apoyo Lo tenés Mija Hay mucha gente Que te quiere apoyar Y te ha apoyado Entonces Ahí Mira Ahí es tu decisión Pero si Si vos Ya sabes Que el tipo Es así De que ha dejado Varias mujeres Atrás Y aparte Te trata mal Para mí Que si viene De regreso Mándalo muchísimo La chingada Que se vaya Que se vaya Y vos no te preocupes Que si no vas A cachar trabajo Aquí te buscamos Algo Siempre hay trabajo Aquí Bueno Carmen Aquí va Adiós Y como hemos dicho Charly Nos ha abierto La puerta A muchas personas Muchas familias Y que hoy en día Hasta hemos sido Beneficiados Por todo eso Y gracias A las personas Del canal También No nos han dejado Como dijo alguien Desamparados Ajá Entonces Así está No se preocupe Por él Porque él De plano Voló Ciclas A ver Hasta dónde A ver Si anda aquí Hasta la soledad Fue a hacer Ella Está que se preocupa Porque si le llega A pasar algo La van a culpar A ella Pero acaso Que vos lo mandaste La chingada Pues Él agarró Camilo Él solito Con sus propios Medios Sus hijos De bicicleta Y él solito Se fue Nadie lo corrió De acá Si Porque allá No estaba Se desapareció No me dijeron Los hermanitos De ella Que Desde que Terminó allá Y se fue Una vez Dice Le preguntaron Dónde se va Y que apacias Dice Que les dijo A ella Yo le pregunté A don Antonio Y le dije Yo Y José Cuando ustedes Se fueron De aquí De fundir Al ratito Que ustedes se fueron Se fue Se fue a lavar La cara Se fue a la piel Y se fue Pues yo pensé Que para acá había Y todavía había trabajo Que hacer ahí Si no se había terminado No Ni cuando nosotros Nos venimos para acá No se había terminado todavía Faltaba pastear Y Poner Lo que se puso Así en frente Bueno Como dicen uno Yo por él No me preocupo Yo por mi nene Pero no te preocupes Como ahí también Porque mi papá Pues me ha dicho Que si el día Que me voy a dejar Él Que no me acerque Ahí en su casa De él Porque seguro A la casa De quién De tu papá Ya no te reciben Y qué vas a ir a hacer Con tu papá Mija Que no me ha dicho Pues porque Un hijo así Recogido Ya sin padres Esta hueves Esta hueves Hombre puta Esta ya es Plancha Mira mi hermana No es por nada Pero puta Yo apoyo a mi hermana En todo momento Eso es cierto Tiene casa Tiene el apoyo Tiene el apoyo Tiene el apoyo Que estás ahora Y de tu casa Que ya está casi terminado Va Entonces Desde que te vi Tirada ahí en el suelo Impactó Impactó Y se te ha apoyado Desde el primer día Que te vimos Va Que vimos tu casa Vimos tu situación Y hasta el momento Mira entonces Yo creo de que Está más que demostrado Que el apoyo Aquí está para vos Si Mira si tu papá No te quiere No te preocupes No lo busques Ni le platiques Nada del tema Y si tu marido Te dejó Ya no vuelve Pues no te ahueves La vida sigue Mija Y mira Y si ese pisado De aquí a una semana Vuelve Mándalo a la chingada Ajá Eso tienes que hacer Porque si te trata mal Y ya te ha tratado mal Anteriormente Lo va a seguir haciendo Porque ya hace que tiempo Se iba a ir Le digo yo Se puede ir Yo no lo tengo amarrado Aquí se puede ir Le digo yo Aunque duele Pero poquito por poquito Se le va a quitar Sí No Yo sé que estás enculada Pues Se te echa de ver Igual yo estaba enculado Y puta esa mierda Duele Pero un tequilita Se te pasa Un ratito A ver Un ratito Cuando ya te pasa Un ratito Dice que a los 12 años Él la molestaba Ajá ¿Qué pagaste? Como que fue su primer amor Está así como que es algo fuerte Y con su primer amor Eso es lo que ella está sentiendo ¿Sabes cómo le digo yo? La vida sigue Sí, la vida sigue Huele, huele Pero mira Mira yo Entonces amigos Pues ahí quedamos Lamentablemente Solió pero ahora ya no Así es José dejó aquí Abandonada A la Glendi Con su hijo Ay no Dios mío Yo no tuviera el corazón Que dejara a mi hijo Pero bueno Así es la vida Todos teníamos igual Sí Entonces Nos despedimos Y en otro video Damos más detalles De la situación Ya más adelante A ver qué sigue pasando Aquí va Adiós Adiós Adiós